Hoy estamos en un nuevo vídeo porque acabo de invitar a todos los niños, a todos los abusores a casa Acaban de llegar todos y bueno, estaban como desparramados por la casa, por las habitaciones, por los baños, por todos lados Pero lo que no saben ellos es que voy a hacer un 24 horas espiándolos a todos, ¿vale? También a Lara, a los chicos, a todos La conclusión que he sacado es que siendo padre me mostraban su lado bueno, pero no descubrieron su lado malo Así que lo que vamos a hacer va a ser descubrir su lado terrible Que va a ser espiando lo que hacen a escondidas, ¿vale? Sí chicos, voy a espiar porque la verdad que no me fío mucho de ellos y sobre todo de Lara Porque creo que al final puede tener otro novio, otros chicos que le puedan gustar Así que para un próximo vídeo espiando a Mateo y a Lara, porque ahora Mateo no está Pero lo voy a invitar, ¿vale? Mañana iba a venir con Lara Si queréis ver ese vídeo espiándolo, quiero que este vídeo supere los 100.000 likes y todo el mundo esté suscrito Así que suscríbete, deja tu like y yo te lo voy a traer a ti Otra cosa muy importante, quiero que todo el mundo vaya a ver los vídeos anteriores del canal Para entender todo lo que hemos hecho, porque si no no vas a enterar de nada Y bueno, dicho esto, ya me callo un poco, me callo un mes Y podemos ir a empezar a espiar a todos Porque no sé qué estarán haciendo Exi, ¿por qué vas a ir a espiar a los niños? Pobre niño, lo que le espera, loco Estamos con Piero que no ha dicho nada Yo estoy acá, no he dicho nada porque estamos esperando a que... A iniciar el vídeo, yo no sé, la verdad, yo sigo a Exi Por cierto, ¿hoy qué día es? Marte No Miércoles No ¿Jueves? No Hoy es San Juan chicos, hoy haría vídeos con petardos, con bombas, con cosas así Pero Youtube te dice, no Exi, porque si no te desmortizamos todo el vídeo y no cobras nada Y este mes, en vez de comer comida, pues vendes el coche y comes pan Y digo, no, pues mejor no, no tiro petardos y así pues puedo comer comida A ver amigo, yo soy chileno, no tengo ni idea de que esa mierda es San Juan San Juan es una tradición española, que se hace en Cataluña, se hace en España, se hace en Andorra Y consiste en hacer fuegos, en tirar petardos, es un fanto, ¿entiendes? Es como un cumpleaños Bueno, cumpleaños No sé cómo se le llamará en Chile eso, si no existe en Latinoamérica, pero en España es muy común, ¿vale? Una vez al año toca San Juan, toca fiesta, toca petardos Aunque chicos, yo estoy en contra de los petardos porque a los animales les fastidia mucho el ruido Así que yo os voy a pedir que no tiréis petardos porque los perritos, los gatos lo pasan muy mal con eso Así que desde aquí yo os animo a no hacerlo, ¿vale? A que la gente lo haga, no es bueno para los perros, para los animales Así que por favor no tiréis petardos Bueno, vamos a empezar ¿Qué hay de aquí? ¿Están hablando? Bueno, al final no era tan mala idea esperarlo porque así vamos a saber quién es bueno y quién es malo Estar aquí es una maravilla Sí El de a ver el pongo El pongo, el pongo Este es un rincón Este es un rincón Este es un rincón Este es un rincón Sí, más majo, más atractivo Yo me he cambiado por el dinero Están hablando de Mateo Están diciendo que a Mateo le gusta más que a Paul Como amigo, como compañero ex Como novio de Lara, ¿o no? A ver, estos dos son un poco raros Las Torres están de parte de mi hermanito Así que me gustan, me caen muy bien ¿Cómo se llamaban? Joan, Kevin, Torres De verdad que vais a ser muy bienvenidos a Like Lion Junior Para Lara es mejor Mateo Paul no le pega Sí, es muy imaduro y tal Para que le haga daño a Lara Prefiero Mateo Es un niñato Siempre está con más chicas Es horrible Encima no saca malas notas No dejen Bien, apoyando a mi hermano Tú me grabaste de lejos siempre Te digo, me grabaste de lejos con Zoom ¿Por qué si no me acabas de hacer? Que me vienes aquí todas sin perfecciones Y no puede ser eso Y si no puedes, eres siempre guapo Vamos a... No, sí, 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 sí Bueno, escúchame Esta gente ya... Vamos a dejarlos Vamos a pasar a la segunda habitación Luego vamos a poner cámaras, ¿vale? En la casa Si queréis ver ese vídeo También lo vamos a hacer en... Bueno, prácticamente en el canal Pero de momento... ¿Qué? Exi y G y Oscar y Chris y algo Y todo ello Y bueno Lo acabas de dejar sin casa ¿Por qué? No has invitado a vivir Ah, bueno, pero bueno ¿Sabes a quién me recuerda esto? Oscarito Oscarito ¿Qué está haciendo este? Hugo, es como... Es como Oscarito en su inicio ¡Hugo! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Tumbado! Hugo parece Oscarito Todo el día tumbado Todo el día, me refiero Ha llegado a la casa Y literalmente en 5 segundos Se ha tumbado en la cama como Oscarito ¿Por qué? Hugo un poco raro, ¿eh? 3, 2, 1 Ahí va ¿Tú qué? ¿Tumbado aquí como Oscarito? A ver, es que la cama Molía un poco a Gigi Me recuerda ¿Cómo que te recuerda a Gigi? ¿Cómo te recuerdas a Gigi sin ir...? Bueno, también Gigi dormía aquí Puede ser que sea de verdad A lo mejor te gusta Gigi ¿Qué? ¿Le gusta Gigi? No me lo puedo creer, Hugo A ver, es que es muy tímido O sea, Hugo es el chico más tímido de la banda Chicos, para que no lo conozcas Pero Hugo, ¿por qué? O sea, ¿te gusta Gigi? ¿Puede ser que te guste un poco? Bueno A ver, ¿pero qué es lo que más te gusta de Gigi? El pelo ¿Qué? ¿Qué significa esto, Hugo? ¿Qué te gusta Gigi? ¿Qué te gusta la delantera de Gigi? Eres un niño muy travieso, ¿eh? ¡Eh, Exi! ¡Exi! ¡Claro, quiero repitición! A ver, ¿se entiende? ¡No, no, no, quiero repitición! ¡No! A ver, Exi ¡Este es un traviosillo! ¡Este ha salido de ti, eh! Es la edad del travieso Es la edad del pavo ¿Tú qué edad tenías? 16 ¡Boh, está en pena! Sí, 16 Claro Está a midos de la cabeza A una vez esta edad Solo piensan en una cosa que todo el mundo sabe ¿Qué va? ¿Dónde vas Hugo? A mírarte ¿Qué vas a mirar? A hacer ¿Qué es esto? ¡No! ¡No! ¿Qué? ¡No! ¿Qué? ¡No! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No! ¡Oscarito! ¡Las guitas! ¿Y cómo se vea? ¿Qué haces tú aquí? En un video de Oscarito se vio que la guardó ahí En serio se ha guardado... Están sucias Hugo, mira ¡Huela, huele a Gina! No, gracias No, ahí ya no, no Hugo, no está Escúchame ¿Qué haces eso ahí? En serio, yo no tenía idea que estaba eso ahí guardado, eh Oscarito, Hugo, tú ves los videos, ¿cierto? Sí Yo sabía Yo sé que lo guardo ahí, pero ¿para qué guardas eso ahí? Porque una vez se lo puso de máscara ¿Qué? Como el de escorpión Bueno, vamos a continuar espiando Hugo, ¿te puedes quedar aquí, nos vamos volviendo a Jiggy, si quieres? Sí, sí, te puedes echar a la cama Perdona, Exi Chicos, interrumpo el video para decir que las zapas siguen en oferta, ¿ok? Cualquier tipo de zapatillas sigue en oferta con el código EXI Al 80% de descuento, que es un montón Es prácticamente gratis Si queréis las tuyas, tenéis que ir al link de la descripción donde pone comprar zapas Pichar y poner de código EXI Tendréis un 80% de regalo Así que ahora, dicho esto, sigamos con el video ¡Vamos! Siempre Xavi con Lara, protegiéndola de los malhechores, de todos Pero bueno, están hablando y yo creo que lo que estoy diciendo es muy importante Así que vamos a poner la oreja y vamos a escucharlo todo Yo te voy a decir una cosa A mí me gustan los Mateo y que Pol Y que mismo Luta Y me he dado cuenta que Mateo es buena persona Y lo sé Y soy como Luta Están hablando de Mateo y de... De Luta Están hablando de Mateo y Pol Pero es complicado lo de esto El ruillecito le está tirando... ¡Claro, Xavi! Está como ayudando al equipo Exacto Es normal que estás confundida, eres la única chica Y llevan todos atrás Pero yo creo que Mateo, bueno, es mejor que Pol ¡Bien! ¡Ese! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Tavi! ¡Siéntate aquí hoy! ¿Qué te voy a dar clase? No, tío, graba con buena luz Sí, 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 con buena luz ¿Me sento de acá? No, tú no te puedes sentar ¿Por qué no? Te voy a dar cara a cara con estos dos Siéntate, está la silla de Cris La silla de Cris, Pielo Me traes recuerdos La silla de Cris, dice que te gustaba Cris Sí, pero creo que su corazón está... Pero igual ahora está con otro nombre Sí, su corazón está... Con otro nombre, no con otro hombre, perdón Está ocupado su corazón ahora Está con otro chico Sí No lo sabemos Chicos, investigaros por nosotros Sí, investiguen a Cris y me dicen ya Bueno Para no hacer mi ilusión A ver, Xavi Me ha gustado tu comportamiento Has apoyado mucho a Lara De verdad que muchas gracias por apoyar a Mateo Y Lara, quiero que te sinceres con nosotros Quiero que me digas lo bueno y lo malo de cada uno De Pol y de Mateo ¿Qué es lo bueno y de Pol? Que es... gracioso Gracioso Romántico Romántico Y... no sé más Y ya está Pol no tiene nada, en verdad Ha suspendido todas De hecho, me ha venido hoy a casa Porque estaba castigado por sus padres reales Por suspender todas las notas Imaginaos Bien Madre de Pol Que... tiene muchas chicas Que es un mujeriego Que le gustan todas las chicas Y se besa con todas ¿Qué más? ¿Qué? ¿Qué está diciendo? A ver, di lo que le dijiste a la reacción No ¿Qué hable ella? ¿Qué más, Lara? Eh... no sé ¿Solo eso? Sí Dos a uno Vale, cosas buenas de Mateo Eh... gracioso Gracioso Romántico Romántico ¡Vualá! Qué bonito Hola, bonito, eh, Mateo Eso me encanta Vas a ser una buena mujer para él Es que es portuguesa, eh, sí Por eso Eh... Guapo, cariñoso Amable, simpático Fiel Eh, no la ayudes Bueno, por eso no... Fiel Fiel Claro No va a ir con 20 mujeres, Mateo ¿Entiendes? Mateo es hombre de una... Tú no lo sabes, es tu hermano Es tu hermano, Mateo Bueno, miren, ¿qué más? ¿Cosas malas ahora de Mateo? No sé ¿Por qué no hay? No hay No hay No hay ¿Qué tocas tú? ¿Te gustan mis zapatillas? Son... son reales, eh, no son fake No como tu camiseta ¡Naaaaaah! Camiseta es de verdad muy... Bueno, Xavi, me ha gustado tu actitud Lo que ahora vamos a seguir... Eh... Haciendo cosas por la casa Sí, sí, sí ¿Vos sabéis que los podéis quedar por ahí? Tranquilos A vuestra bola Bueno, parece que más o menos Vamos así Como que le gusta más Más mi hermanito pequeño Aquí están haciendo estos dos Oh, pero... Oye, creo que escuché algo en el baño recién ¿En el baño? Sí, sí, sí Hace rato que vengo escuchando algo ahí ¿Nadie en el baño? Sí, sí, mira ¿Qué haces aquí? Es que están muy... Huele... huele... huele mal Uff, abre la ventana, Xxi Acaba de hacer... ¿Te has cagado? No sé Se acaba de cagar Eh... Eh, Cani Tu hermano ¿Cómo que...? ¿Dónde está tu hermano? A ver, chicos El único que le entienda acá Lo que hablan los Canis Soy yo Porque están hablando en latino Imagínense Mira, yo no puedo ver este chaval, eh Con este y el otro no puedo De verdad Es que a mí me pone muy nervioso Es que a mí me pone muy nervioso ¿Dónde está el rubito? ¿Dónde está el palmera? Ojo ¿Qué está diciendo el Canis? No le entiendo nada Además, con el sonido del brrrr Oye, Anuel Cuando quieras Vienes aquí a casa Me haces un concierto Me encanta hacer el manual Que me gusta mucho esta canción Y nada Cobramos entrada a toda la gente 20 euros por entrada ¿Quién quiere en casa? A ver, yo creo que el único que puede Desirar estos mensajes a Xxi Es el que me edite el video Oscar Oscar Ponle sus títulos a esto ¿Dónde está tu hermano? Pero es todo el rato Acaba de poner Xxi Yo creo que la única forma Es cuando lo edite Ahí vemos que... Bueno, pues nada Bueno, chicos Vosotros sabéis lo que ha dicho Pero yo no lo sabré Así que me ponéis en comentarios Aunque yo también lo sabré Cuando vea el video Esto es una paradoja muy rara Pero bueno, mira ¿Dónde está? ¿Qué es eso? ¿Qué? Sí ¿Se viene de la cama? ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué está? ¿Se viene de la cama con Hugo? ¡No! ¡Sí! ¡No, no! ¡Se viene de la cama con Hugo! ¡No! ¡El secreto! ¡Está hecha! ¡Está rojo, está rojo, está rojo! ¡Mira, está rojo! ¡Está mucho rojo, está mucho rojo! A ver, Hugo Y mira el hermano Le voy a decir al Gino Lo está siguiendo el hermano ¡No tiene que saber! ¡Violencia no! ¡Violencia no, chicos! ¡Violencia no, chicos! ¡Vilencia no! Mira, ese se ha ido corriendo Lara, asustada, eh Lara Estaba en la cama con tu madre Se ha ido corriendo Lara, me está decepcionando, eh ¿Encontro? ¿Lara estaba en la cama con Hugo? ¿Qué? ¡No! ¿Qué? ¿Estaba en la cama con Hugo? ¿Sí? 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 Estaba en la cama con Hugo? ¿Qué? ¡Oh! 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 Bueno, Hugo, ¿algo que decir? Muy mal Hugo Hugo es muy revuelta Al final, chicos, el caideto del grupo es el que más listo es Yo pensé que Hugo era un topo No, Hugo es nuestro topo A ver, a ver, a ver Lara se va con Hugo O sea, no me lo puedo creer Lara, ¿qué te gusta? ¿Paul, Hugo o Mateo? Me estoy volviendo loco A ver, gente Hugo se parece un poquito a mí El más callito es que se la lleva toda, eh Yo soy así, igual Chicos, si queréis que mañana subamos un nuevo episodio de esto ¿Cuántos likes tengo que subir para grabar lo que pasa hoy día? 100.000 likes ¿100 o 1.000? ¿100.000 y qué más? Y todo el mundo suscrito, aquí abajo Bien, bien, bien Y aquí va la campanita ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos! Chicos, de verdad, por favor, dadle like al vídeo Porque quiero que veáis lo que ha pasado con Lara y Hugo, ¿vale? Quiero que lo veáis y lo quiero mostrar en YouTube Así que dejad un like, que no cuesta nada Y suscribiros, que es muy importante Es todo eso, chicos Y mañana tenéis un nuevo episodio en el canal Entrando directo Tenéis un gran comentario en la continuación En el primer link de la publicación Vais, pincháis, entráis y ahí lo tenéis El primer link de la publicación ¿ wil��� contra el futuro? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias.